... 11.38 minutos de la mañana, volvemos nuevamente con nuestra compañera Rodiceli Cárdenas. Ella se mantiene en el Palacio Blanco a propósito del Consejo Nacional de Economía Productiva. Adelante, Rodiceli. Sí, a esta hora vamos a escuchar palabras del Ministro de Producción Agrícola y Tierras, Wilmar Castro Sotelo, quien hace un balance que tiene que ver con los avances en materia agroalimentaria. Escuchemos. ... y 46.540 corresponden a, perdón, 58.071 toneladas corresponden a maíz amarillo y maíz blanco y 46.540 toneladas corresponden a arroz padi. Eso en una superficie apenas de 21.748 hectáreas, que es la que hemos cosechado hasta la fecha de hoy y de las cuales nos da un total de 104.611 toneladas. También tenemos a la mano el Plan de Siembra del Estado portuguesa, que siempre marca allí la pauta en el tema de la planificación agrícola en materia de cereales, de un plan de siembra para el ciclo norte-verano que comienza ahora en octubre, de 385.033 hectáreas, de las cuales 337.000 corresponden a asociaciones privadas y 47.914 corresponden a el sector financiado por la banca pública. Así que, de esta manera, pues, hacemos este breve resumen de lo que va de cosecha hasta ahora y el día de mañana, como usted ya lo anunciaba, vamos a tener un evento para, en primer lugar, verificar todo este proceso de arrime que se viene haciendo, garantizar al productor, como se está haciendo ahora, el servicio de transporte con los 2.500 camiones cerealeros que ahora se congregaron en una sola entidad logística, que es Emiltra, la empresa militar de transporte, y también con la utilización y concentración en una sola entidad de mecanización, como se ha hecho con toda la maquinaria de PDVSA Agrícola y toda la maquinaria de Pedro Camejo, para atender especialmente a los productores y productoras que financia el Estado. De esta manera, pues, damos este pequeño reporte y los detalles del tema de operacionalización de la actividad financiera, ya están en marcha, ya han mostrado su efectividad y vamos a ir corriendo sobre la marcha de lo que vamos a ir haciendo. Bueno, para verificar y certificar el tema del encaje legal, hemos, en primer lugar, determinado la reducción de 5 puntos de la cartera del encaje legal de la banca que pasa esa masa monetaria a la administración de la cartera agrícola. Allí se va a distribuir esa masa monetaria en 161 mil millones para la compra de cosecha y financiamiento de manera muy especial a el sector productor de semillas, que fue un detalle que no mencioné al inicio de mi intervención. 23 mil millones para el financiamiento de los productores de semillas, que van a tener, de esa masa monetaria que está pasando ahora al encaje productivo, van a tener un descuento de 5 puntos por debajo de la cartera agrícola. Si la cartera agrícola está a 13%, que es el promedio que tienen los rubros estratégicos, este rubro que es mucho más estratégico va a tener 5 puntos menos, es decir, 8 puntos. 8 puntos de tasa de interés, eso es lo que está establecido. Y 28 mil millones van para la compra de la cosecha de la agricultura urbana y 27 mil millones van para la compra de la cosecha del Poder Popular Organizado, que este año también, Dios mediante, va a tener una cifra récord, una cifra récord de arrime y de producción, una vez que fue atendida con prontitud el tema de la adquisición y entrega de los insumos. Y el día de hoy se finiquita la contratación de todas las empresas que nos van a servir de suplidoras para los recursos que necesitamos, los insumos que necesitamos para el próximo ciclo y ya están en marcha algunos rubros que deben estar llegando esta semana por vía aérea. Esta semana y la próxima semana deben estar llegando ya los primeros lotes de semillas, de soya, de sorgo, de girasol, de algodón y los insumos agrícolas que estamos trayendo para atender la demanda de este ciclo. ¿Cuánto es el día de los ciclos? Eso es para mañana. Para mañana estamos recibiendo 26 ciclos que estaban a la orden de caza, que se suman a los cilos nuestros de agropatria para completar un total de 52 unidades, 52 unidades prácticamente en todo el país, con una capacidad de almacenamiento de 2.380.000 toneladas que tenemos, más el 1.800.000 más o menos que tiene el sector privado en todo el país, a lo largo de todo el país. Corríeme si esa es la cifra correcta, Tony. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias, ministro. Este es el balance que realiza el ministro de Producción Agrícola y Tierras, Wilmer Castro Sotel. Recordemos que el Estado venezolano hace una inversión para la recolección de semillas y para la producción, además, que incluye a todos los emprendedores, productores y el poder popular organizado. Esta es la información que nosotros tenemos hasta el momento y devolvemos el pase a los estudios. Adelante. Bien, muchísimas gracias, Rodiceli. Le haremos seguimiento durante la tarde a este Consejo Nacional de Economía Productiva. Temas de intereses centrales del motor agroalimentario. Es parte de la información. Despedimos el presidente de Avance Informativo.